Este himno es de Ramón Rivera Yo probé lo mejor de la vida Que el mundo perverso le da pecador Y las fuerzas tiranas del mal Me llevaron al fondo de la perdición Pero ahora mi vida ha cambiado Ya vengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y sus riquezas Que ahora no me interesan Mi Cristo es mejor Por eso doy gloria al Señor Oh mi amigo, tu que andas perdido Acepta a Cristo, Él te salvará La paz y ternura que el mundo nos da Pero ahora mi vida ha cambiado Ya vengo a mi Cristo Ya vivo en su amor Los placeres, la fama y riquezas Ya no me interesan Mi Cristo es mejor Hoy 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 A ver, ponme ahí por favor La que sigue Saben que Todos hemos sido llamados Para traer un mensaje Pero Pero hay quienes lo hacen cantando y hay quienes lo hacen predicando. Yo presento el mensaje cantado. ¿Cuál es lo mismo? Todos queremos ser brillante y yo, ¿verdad? En el mar y los brazos de la noción. Al Señor yo le quiero servir porque sé que Él me puede saltar y promete llevarme a vivir donde siempre le pueda yo mirar. He peleado una batalla, Señor, llegué en mi carrera hasta el final, pues también he malvado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Cuando tú me llamaste, yo te dije que sí, Señor. Ya son cuarenta y cuatro años y todavía estamos aquí, ¿verdad? Por tus crícones. Todo lo que tendré que luchar, eso no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tiene que dar. He peleado una batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final, pues también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luchas tan fin. El Señor justo fue que el Señor justo fue sanitar, en el día que Él ha de venir. He peleado una batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final, pues también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. Solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!